lo que quería decir sobre la itv volviendo atrás es que eso como ahora no las quitan pues a lo mejor hay gente que no voy a quitarla para no cagar la pongo debajo y ya está pero es que todos sabréis que hay personas por llamarnos de alguna manera que tienen colecciones de etiquetas yo he visto coches que llevan hasta 10 etiquetas de cualquier conexión es esa ya que conexiones qué mierda de conexiones eso o sea qué pasa qué está pasando en la vida de esa persona porque eso ya no es que en la rasqueta no no porque cuando normalmente son coches o sea son pre-pandemia años pre-pandemia qué 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 pasa en las cabezas de esas personas para que en algún momento digan ostia voy a hacer la colección una creación pública no es una creación privada porque si fuera privado dices no pero exhiben su gilipollez su gilipollismo porque eso es de gilipollas pero perdonar no perdonar no es de gilipollas y más que va a llegar un momento que esa colección va a tener que finalizar porque entonces tendrás tantas etiquetas que no podrás ver entonces no pasarás la tv y entonces qué pasa ahí se acaba él se acaba la fiesta qué no usted sabe que en la cabeza de esas personas que les lleva a hacer esa colección si ahora estuvieran en un álbum tengo la etiqueta de tv de 1943 bueno pues fue un sello no venga vale de acuerdo pero llevarlas ahí puestas que es para confundir que es para confundir la policía no había pensado pero a lo mejor lo hacen para no llevan un montón pero no llevan muchos colores pero no llevan la del año este a lo mejor el tonto soy yo así aquí hubiera gente ahora que no hay nadie me gustaría saber si hay alguien que colecciona etiquetas de tv y por qué lo hace porque la vida le va mal o lo hace para esquivar a la policía y que no pueda saber si mirar bien porque si también también es cierto es que si tú llevas un montón de etiquetas de tv pero no llevas la vez el año vigente cuando te para un policía y te dice oye no llevas la etiqueta bueno no llevo la etiqueta de tv pero mira las que llevo saberás a multar porque por una me falta una etiqueta o sea por una vez que no he ido de verdad de verdad me vas a multar claro ahí el policía que hace no lo ponen aprieto ahí que dice el protocolo que tiene que hacer el policía antes en ese aprieto no el amigo de mi coño que haría y o sea por una parte cumplirá el protocolo de decir multa pero mejor pensaba no reconozco directamente pero creo que conozco un amigo de mi amigo de mi primo que conoce lo liberaría entonces la culpa pues me quedo con la duda ya publicar este corte en vídeo a ver si alguien me alguien me responde porque ayer en el show en en el 777 hice esta pregunta al público que una mujer contestó que sí pero era la era era una heckler de esas que venía a reventar el show y de pronto pero tú por qué haces eso y me dijo porque tengo coño su respuesta fue porque tengo coño pasé de ella porque ya vi que ahí no había era antivacunas lo tenía todo